Entonces el multiculturalismo, que tú estabas mencionando el término hace rato, te dice, y eso es una cosa absolutamente postmoderna en esta relatividad que hay de todo, de que no hay ninguna verdad por cierta, de que no hay absoluta, no hay absoluta, no, sino que todo el punto de vista es válido y todo es subjetivo, todo es como tú lo ves. Todo hay que respetarlo y todo es relativo. Todo es el relativismo eterno.